de tomar protesta como gobernadora. El 31 de agosto a las 10 de la mañana será el día que pues inicie una nueva etapa para Tlaxcala, una nueva historia. Y bueno pues queremos trabajar mucho con Guardia Nacional, el Ejército, un área de investigación donde se profesionalice a los fiscales, a los ministerios públicos, a los peritos, que haya mujeres también preparadas para la atención de otras mujeres. Y sobre todo que tenga toda relación con los bienes también que provengan del delito de trata. Estuvimos hace unos días solicitando también esto que es importante para poder tener las bases y poder pues de ahí partir para pues las detecciones. Queremos lograr que las denuncias se puedan lograr en menos de 30 minutos y que la gente esté capacitada, sobre todo con el contacto con las víctimas. Queremos hacer un nuevo rediseño de protocolos a policías, a ministerios públicos, a peritos y asesores de víctimas. Y que estén pues todos ellos aplicables en la materia de trata. La creación de un refugio exclusivo para víctimas de trata, y eso es también algo que queremos hacer. Y un acompañamiento en todo el proceso de la denuncia para que pues las mujeres tengan esa seguridad. Porque muchas mujeres a la hora de denunciar sufren pues intimidaciones sobre todo. Y eso es lo que queremos pues acompañarlas para que tengan la seguridad de que vamos a estar a su lado. Vamos a solicitar a la embajada el apoyo de la FBI, que también ya vamos avanzados en este tema, para desarticular la delincuencia organizada en materia de trata de personas. Y bueno pues vamos a crear la declaratoria de la alerta de género que ya ha estado deteniendo y ya esto será un hecho el próximo mes. Y bueno pues algo que vamos a trabajar mucho es la cultura. Que la cultura llegue a todos los municipios que han sido parte de la historia lamentablemente de la trata. Y ahí vamos a generar estrategias que fomente la vocación cultural, que se promueve la paz para lograr la transformación social y volver a restablecer el tejido social. Aquí ya estamos trabajando con semilleros cultural, en donde quienes trabajan mucho son las mismas mujeres. Donde ellas se reconocen a sí mismas, se realmente ven la valía que tienen las mujeres y son parte de obras de teatro, de orquestas sinfónicas. Y queremos también que todas ellas tengan oportunidades vocacionales, que tengan otras alternativas. Y haya poco a poco una sana cohesión social. Y vamos a lograr que en vez de que Tlaxcala se conociera en algún momento como la cuna de la trata, hoy Tlaxcala se conociera como la cuna de la cultura. Esa es nuestra lucha. Y bueno pues aquí también queremos capacitar a nuestras mujeres para que ellas evidencien el problema, dónde están, darles empoderamiento y sobre todo que ellas sepan en qué momento tienen peligro, en qué momento pueden pasar de una relación que ellas pueden creer que es sana a saber que es una relación de peligro. Y vamos a capacitar a las niñas entre 13 y 19 años, sobre todo también en el deporte, en las artes marciales, para que ellas también tengan conocimiento de defensa personal. Y esta es una estrategia también de brigadas masivas en defensa personal, para que se brinden herramientas físicas, mentales y sociales a todas las mujeres del Estado, la prevención y la preparación ante cualquier acto de violencia, generar el sentido de pertenencia y preparar a las futuras generaciones. Y bueno pues, hoy este es nuestro reto, que Tlaxcala sea conocido como parte de la cultura del país y que esos jóvenes que hoy se acercaron a mí en campaña pidiendo que cambiara la historia de Tlaxcala, hoy vamos a lograr. Hoy Tlaxcala cambiará su historia y Tlaxcala será conocida como el gran corazón de la cultura en México. Muchas gracias.